Nuestra invitada central, además, ha crecido ante nuestros propios ojos. Nos ha contado su propia historia de manera desparpajada y desinteresada. El teatro, el cine, la televisión nos la han mostrado como una de las mujeres más bellas del país. Y ahora regresa para contarnos su historia con un señor de apellido Petersen. ¡Marta Liliana Ruiz! ¡Hola! Alex, mucho gusto. Gracias. Yo también soy sanática de López. Yo también. Martica, sigan chicos, por favor. Bueno, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo entonces? La gente de belleza de mujer, cosa que se quedó. Yo he invertido desde hace mucho, ¿sabes? Tú no vienes desde ahorita, ¿no? ¡Adelante, chicos! Hola, qué rico. Hola, qué tal, un placer. ¿Cómo estás? Bienvenido. Alex, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Por favor, sigue. Hola, bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo la ha ido? De Martín. Te veo recta, cabrón. Bueno, Alex, siempre tranquilo, siempre. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por supuesto. Por favor, no te dejo ahí donde tú quieras. Ahí. ¿Dónde quieras, mi amor? Aquí comemos mangoviche, comemos de todo. ¿Qué quieres tomar? ¿Café, agua? Agua, agua, agua. Espreso, agua, café. Cafecito, cafecito. Normal, tinto o expreso. Normal, normal. ¿Tú, Alex? Agua solo. Agua, perfecto. Gracias, Iván. Bueno, Marta, Liliana, ¿cómo es este renacer nuevamente del amor? A ver, yo soy una enamorada del amor, Janet. Yo creo que el amor es el sentimiento que nos hace mover todas las fibras, que nos vuelve mejor personas, mejor profesionales, mejor padres, todo. Entonces, yo creo que el amor llega en el momento indicado. No hay un día antes ni un día después. Y creo que es el motor de mi vida. Nos vamos a echar un poquito para atrás la película. Un poquito. Nos vamos a echar para atrás tu película. Te casaste muy niña con otro actor de la televisión, todo el mundo lo sabe. Hoy, tuviste tus dos hijos con este actor y ese matrimonio fracasó. Sí, sí, muy, muy pronto. Nosotros duramos dos años y éramos totalmente incompatibles el uno con el otro. E inexpertos de pronto también. Total, total. O sea, yo había salido de mi casa. Terminó el reinado. Todo, toda como la vida. Y bueno, lo importante es que quedaron dos hijos maravillosos. Exacto. Que son como mi ganancia de esa relación. Pero yo no me di por vencida y seguí la vida. Después tuve otra relación a 15 años de donde también saqué mi hija pequeña. Ella le saca cría a todo. Cuidado, mi amor. Alex, tenga cuidado. Tenemos dos gatos, tenemos dos gatos. Es sorprendente. Te casas por segunda vez. O sea, vuelves a creer en el amor. En realidad te voy a decir, te voy a contar algo. Yo tuve dos relaciones, pero nunca me casé. Es la primera vez que yo me voy a casar ahora. ¡Cállate! Nunca me casé. Soltera hasta el momento. ¡Guau! Sí, es la primera vez que me voy a casar. Termina tu segunda relación, de la cual tienes una hija hermosa que ya está grande también. Ya, ya. ¿Y cómo conoces nuevamente el amor? ¿Cómo te llega? A ver, este amor fue mi primer amor. Yo conocí a Alex cuando yo tenía 15 años. Fue mi primer novio. Fue mi primera relación en la vida. ¿Y cuánto tiempo duraron cuando tenían 15 años? Como un año. Un año. Luego, él terminó sus estudios. Bueno, nosotros no nos conocimos acá. Mi papá vivía en Venezuela. Él es ingeniero petrolero y vivía en un campo petrolero donde vivía la familia de Alex. ¡Cállate! Entonces, yo iba de vacaciones. Allá nos conocimos. Fue amor a primera vista. Total. ¿Amor de verano? Amor de verano. Entonces, cada vacación que al principio uno decía que se van de vacaciones con el papá. Uno, ¡ay, qué pereza con el papá! ¡No! ¡Vámonos ahora sí! Cada vez que hay vacaciones. Mientras tanto, nos escribíamos. Luego, Alex termina sus estudios. Se va a vivir a Estados Unidos. Y pues la relación se va enfriando. Pues ya no había ni internet. No había enfriado. Pero yo seguía igualito. ¡Ah! ¡Ah! No, Alex, ¿tu versión cuál es? A ver. Bueno, sí, definitivamente es igual que lo que dice Marta. Fue una relación también en esa época. De vacaciones. Era bien diferente de lo que es hoy en día. Es mucho más tranquilo. En esa época no se hacía el acto en sí con un amor de vacaciones. ¡Neve! ¡Nunca! Y éramos bien jovencitos también. Muy niños, muy niños. Este sí, pero después me fui y yo siempre seguí, yo seguía a Marta por televisión y todas esas cosas. Sus reinados, sus cosas, sus novelas. Pero siempre mantuve la distancia porque yo sé que ella había hecho su vida por su lado y entonces yo dije, bueno, cuando salía la novela, mira, ella fue novia mía. Cuando la veas en televisión. Exacto. ¿Y cuando fue reina? No, ahí no. Ahí de verdad que yo estaba, creo que... No, todavía no. No, nunca. No, no, no se veía esas cosas. Pero hay una cosa, Janet, yo a Alex lo perdí porque yo pensé que él se había muerto. Eso no lo van a contar después de comerciales, señores, señores, no estaba muerto, estaba de parranda. Comerciales. Ya venimos. Eso yo digo, es que uno de los 40 apenas está empezando a vivir, a probar las mieles de ese nuevo amor, Marta Liliana. Es tu caso. ¿Conoces a Alex y cómo fue? Porque ya se conocían cuando era peladito. Conocimos... Estábamos en punto en una conversación. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, bueno. Lo que te estaba contando, lo doy por perdido durante mucho tiempo. ¿Creías que estaba muerto? Claro, porque Alex se había ido a estudiar a Estados Unidos y vivía con unos compañeros y eran como todos los muchachos de Anaco, que era el lugar donde nos conocimos. Y un día me llama mi papá y me dice, oiga, ¿usted se ha vuelto a hablar con su amigo? Porque para él no era el novio. Sí. Entonces le dije, no, hace mucho tiempo que no. Me dice, ah, bueno, es que imagínese que estaba en la iglesia y dicen que todos los muchachos que viajaron de Anaco a Texas a estudiar tuvieron un accidente y se mataron. Pero en esa época no había manera de comunicarse ni nada. Entonces, pues, se da la cosa como por perdida. Se da por hecho. Después de mucho tiempo, casi 38 años, estoy yo en Facebook y de pronto sugerencias de amigos. Alex Peterson y yo. Alex Peterson, ¿cómo así? Y le escribo yo y le digo, perdón, ¿usted es Alex Peterson? El de Anaco, que su mamá es de Paraguay. Me dice, claro. ¡Echos están aquí! ¿Usted qué hace? ¡Algo así! Le digo, perdón, ¿y usted no estaba muerto? Entonces me cuenta que sus papás llegaron el día que los amigos se iban de paseo y le dijeron, no, se va con nosotros y que ellos lleguen después. Le cedió el puesto de él en el carro a otro muchacho y todos los cinco muchachos que iban. Es que esa historia se acabaron. No le tocaba. No me tocaba ese día. Nadie se muere a la víspera. Pero quiero saber ya el encuentro, ¿no? No hablemos ya del acto en sí. Pero si hablemos de eso, pues se me encuentro. Perdón, perdón. Aquí vemos las virtudes de las redes sociales. Facebook le ayudó a Marta Liliana a reencontrarse con Alex. Ahora sí, el acto en sí. Ahora sí. ¿Cómo fue esa primera cita? Volverse a ver, ay no, te ves divina, te ves mejor, tú estás más maravillosa. ¿Cómo fue esa primera vez que se vieron? A ver, quiero contar un episodio que ocurrió antes. Como dos meses antes de haberlo encontrado yo en Facebook, una amiga me pidió que la acompañara a su iglesia, ella es cristiana. Y yo decía, ay Dios, ¿será que la acompaño? ¿Será que no? Porque yo soy la más católica del mundo. Pero ella tenía un problema familiar muy grande y le dije, ok, yo te llevo. Ella pasó allá y yo me quedé sola cuando de pronto una señora llegó por detrás y me dijo, yo sé que tú crees que esto no es cierto, pero yo estoy aquí y yo te voy a hacer una promesa. Yo voy a traer de tu pasado a un hombre que te va a hacer muy feliz y con él vas a tener la familia que tú tanto has querido. Yo me quedé fría y yo decía, primero, ¿quién me está hablando? ¿Qué es esto? Cuando sale mi amiga, me dice, ay Dios mío, me dijeron que mi papá se va a sanar, que todo va a estar bien y a ti que te dijeron, ¿no? Y le digo yo, me dijeron esto, me dice, ¿de tu pasado? Y dice, pero yo no creo que sea fulano. Y yo, no. Al final llegamos a la conclusión, le dije, no hay nadie en mi pasado que yo quiera volver a vivir. Le dije yo, de mi pasado de verdad, cerré esos capítulos y no hay nadie que haya podido hacerme feliz ni en ese momento ni ahora. Entonces creo que se equivocó. Y dos meses después me reencontré. Me perdí, ¿y cómo es la señora que se te acercó a decirte eso? Una persona de la iglesia. Mira, Iván era tal, yo quedé petrificada, que yo ni volteé a mirar y yo me quedé como de, ay Dios mío, esto que puede. ¿Y cómo fue la aparición, mira, Angelito? ¿Y cómo fue la aparición de esos a los dos meses? A los dos meses fue que lo encuentro por la sugerencia de Facebook. Cuando él me dice, no, yo no estaba en ese accidente, yo fui el único de ese grupo que se salvó. Pero, ¿cómo se encuentran? Quiero saber, esa primera, estás divina. Empezamos a hablar. Luego, coincidimos en Miami, yo iba a hacer un casting y Alex tenía una cita. Nos vimos, fuimos a comer y hablamos, pero cantidad de sí. Galiciosa, ¿sabes lo que uno dice? Como es de rico encontrarse a alguien con quien pueda hablar fluido. Pero imagínate, teníamos que poner al día 38 años. Después de los 50, tenemos que poner al día 38 años.